como nos van esta espero poderlos llevar a todos con vida a sus casas señores como nos pasó en la última misión que desafortunadamente perdimos un miembro muy importante de nuestro equipo pero la intención es que todos podamos volver con nuestras familias listo listo muchachos ah me salgo uy papi aquí está como maluco a la vuelta objetivo de la misión poner en orden medio del caos arrestará a Gerard Scott ay papi duro duro perro perro es perro ahí está el vaco ahí está el vaco ahí hay gente uy quieto estoy viendo borroso estoy viendo borroso porque no avanzan cara de vergas porque se quedan esperando que yo los envíe hermano ¿por qué no avanzan hermano? ay este mucho imbécil hombre otra vez no eso es muy bonito puta pero marica está ahí está ahí nomás estoy estos mancos están ahí mirándome nomás que me maten ver hands up drop to your knees hands up down on your knees no me van a matar acá que hago que hago que hago no sé qué hacer ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No hay nadie, no hay nadie ¿Qué haremos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, parceritos, vamos a hacer esta misión Obsesión Fatal Entra uno Con estrés, güey, entra uno Con estrés, le soy sincero Porque Pucha Es difícil Es difícil Es complicadita, espero, señores Poderlos llevar a todos ustedes a sus hogares Hoy, que todos salgamos aquí sin novedad Que todos podamos volver Con nuestras familias No como en la última operación Desafortunadamente Perdimos un miembro muy importante De nuestro equipo Bueno, vamos a tratar de Vamos a tratar de hacer esta pequeña operación Metémonos por acá Aquí está encendiendo esta vuelta Bueno, no Por aquí ni nada Vancemos, vancemos, vancemos Vancemos Esperemos acá ¿Listo? Granadita Ah, pero, pues, puta Tonto, 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 tonto Bueno, no importa Bueno, no importa Ajuagan, ajuagan, escucho voces por ahí Ah, estos, marica Se meten Porque se meten Para acá Donde estoy yo, hombre ¿Por qué? No, no, no ¿La puerta abierta ya? ¿Qué es esto? Es como un laboratorio Uy, marica Tenía una mina esa mierda ya Métese, 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 métese Sin miedo, métese, papi ¿Qué es? Como loco ese loco Como loco ese loco Bueno Listo Quieto, quieto, quietos Marica, no se murió Con una escopeta ¿No se murió Este perro Ah, ya lo pillé, ya lo pillé Ahí está, ahí está Es el perro Es el perro que tenemos que capturar Ya lo capturamos Muy bien Lo capturamos Ya terminamos la misión Sencilla la misióncita ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, excelente Ya, excelente Muy bien Cuatro minutos Dos Ah, no, breve Contento, contento Hace fantasios Ansioso Hay que mandarlo a terapia Un ratillo Hay que mandarlo a terapia Al hombre Todo para el personal Conقerno Gracias.